Hola, mi nombre es Juan Pablo Torres Muñiz y esto es Las Impresiones de Jota, un espacio en YouTube para compartir con ustedes comentarios críticos sobre textos literarios, exponiendo en ellos los criterios en que nos basamos para recomendar más o menos una lectura, en suma, para ofrecer al menos en parte el fruto de la experiencia lectora que hemos tenido con distintos títulos. En esta ocasión nos vamos a ocupar de Oso, la novela de Marian Angel, cuya edición tengo aquí a cargo de Impedimenta, una novela corta, poco más de 160 páginas, que he tenido ocasión de leer de una sola sentada, lectura ágil, curiosa, extraña, y a la cual llegué, como seguramente muchos otros lectores, por recomendación de Robertson Davis, el gran escritor novelista canadiense, autor de la trilogía de Defport y la trilogía de Cornish, estas dos especialmente recomendables, que dijo a propósito de Oso, se trata de, abrocita, una novela obscena y extraña, uno de los títulos más hermosos y significativos de la literatura canadiense, cerrocita. Y es a partir de este sucinto comentario que me voy a permitir explicar qué es lo que hace de Oso una lectura recomendable, si bien con matices, y también a qué se debe que se la pueda calificar efectivamente de novela extraña, por contraste con otras publicaciones no solo de su época, sino sobre todo contemporáneas, no obstante lo cual conserva su vigencia y su capacidad provocadora, entre otras cosas, por obscenidad. Oso nos cuenta la historia de Lu, una bibliotecaria y encargada de archivos, con una vida opaca, sumergida entre papeles, documentos que a casi nadie importan y trastos. Trabaja para una universidad, la que de pronto recibe en donación una enorme propiedad, una gran casona, adentro del bosque, en Canadá, a unos buenos minutos en lancha del asentamiento humano más cercano y que se supone alberga, además, o mejor dicho, contiene una notable biblioteca y probablemente algunos documentos relevantes en la investigación, para la investigación de la colonización de dicho sector del territorio canadiense. Entonces, Lu se dirige allá y una vez arriba, pues empieza su aventura. Una aventura que la vincula no solo con la gente que vive cerca de la casona, sino de manera indirecta con quienes antes habitaron el sitio y en particular, pues con una criatura animal, con un oso, en efecto, con el cual establecerá una relación efectivamente extraña, atípica, patológica, entre otras cosas. Y es esta relación que se establece la que sirve para la autora, sirve la autora, Marian Angel, para enfrentarnos a la época, a cómo es que se concebía la realidad, especialmente de las mujeres en Canadá y por extensión al llamado mundo occidental, una vez pasada la llamada época de liberación sexual, para enfrentarnos también a los múltiples significados de cómo se atribuye a la naturaleza, a la vida apartada de la civilización y del consumo permanente, para enfrentarnos también al ideal de construcción de un legado patrimonial y también trascendente que muchos tienen, tal es el caso de quien antes fuera propietario de la gran casa a la que llega a instalarse Lou, y también para enfrentarnos a, digueremos a los bajos instintos que habitan en los sótanos de cada quien. Robert S. Davis dice de esta novela, que es una novela parte extraña obscena, en efecto tenemos aquí escenas de sexo explícito, zoofilia específicamente, este, pero más allá de del carácter provocador que es fácil pues de atribuir a secuencias así de impactantes, digamos, es importante reconocer que en efecto Mary Angel nos... nos cuestiona a partir de la crudeza de ciertas imágenes, por ello son groseras, de hecho sabe manejar muy bien los tonos, moviéndose en los límites de lo que podría ser calificado simplemente como pornográfico, digo, nos cuestiona a partir de estas escenas y de su crudeza en distintos niveles, apelando a una serie de referencias no siempre en las propias escenas carnales, sino de hecho momentos previos y momentos posteriores. Cuando alude a los ideales románticos de aquellos primeros colonizadores que pretenden hacerse un nombre, cuando alude a los nombres de determinados autores, a las pretensiones de personas en determinada posición social, y por lograr subir escalones en estas jerarquías, cuando se alude de hecho al propio paisaje y a la manera en que quienes la ven habitar de pronto esa casona reconocen en ella, reconocen en ella a la sucesora de un afán absurdo, y todo eso confluye finalmente en este acto, bueno, una serie de actos ciertamente descabellados en los que cae Lu, la protagonista, y por los cuales ella misma se cuestiona a propósito de su desastrosa vida amorosa previa a esta aventura, por los antecedentes de sus predecesores en la casa, encontrando paralelismos, en fin. Se trata de una historia compleja en la que, o mejor dicho, que se teje, que se construye a partir de la invitación que nos tiende Angel a reconocer en cada detalle, no una simple arbitrariedad y de ninguna manera el azar, sino una clara intención, la de ubicarnos dentro de un cuadro cuya interpretación dependerá, por supuesto, de nuestro bagaje previo, a la literatura hay que llegar sabido, y en caso seamos poco imbuidos en los asuntos a los que alude la autora, por lo menos lectores despiertos, lo suficiente y exige poco como para reconocer hay una tarea detrás, una tarea de conexiones, de inteligencia, interligando ideas, conceptos, categorías y demás. Ahora bien, dije que esta lectura es muy recomendable, pero con matices, por supuesto. Quien recorra las páginas de oso apresurado, probablemente se pierda un montón, un montón de cuanto acabo de sugerir, efectivamente da consistencia a la novela. Es una novela que se lee rápido por la claridad de su prosa, pero que, más allá de que consigue de todas maneras dejarnos, como quien dice, mirando al cielo raso después de haber cerrado su última página con un montón de preguntas en la cabeza, pues requiere un cierto tiempo para reflexionar, a fin de sacarle el jugo al máximo. Por último, cabría decir que es difícil valorar la novela en sí misma sin, por lo menos, tener una idea consistente, un nivel básico, que consistía en el movimiento del romanticismo, en qué se diferencia del realismo y, por supuesto, de qué manera nutre todavía los afanes de muchísimas personas y de muchos movimientos, especialmente ideológicos. Bien, espero no haberlos confundido, sino por lo menos haberse en verdad ustedes algo de curiosidad, porque vale la pena, vale la pena, este es otro libro como para compartirlo de veras entre amigos, reunirse luego con ellos y discutir. Nota parte, obviamente, las muy cuidadas ediciones de Impedimenta, en una muy, muy, muy bonita edición. Bueno, pues bien, espero que esto sea de provecho para ustedes y los invito, como siempre, a suscribirse al canal y a darle like a este vídeo y a los demás que les resulten especialmente interesantes. Nos vemos en una próxima ocasión, aquí en Las Impresiones de Jota. Chao.